Todos los ecuatorianos pueden defender sus ciudades, la libertad, la democracia, la paz, sus familias. El número de personas con las que cuenta Guayaquil en el tema ya institucional, Fuerza Pública, Fuerzas Armadas, Persona Municipal, ¿es suficiente en caso de que quieran los manifestantes o los que ya supuestamente quieran? Recomiendenle que se quede en España. Gracias.